Cientos de tibetanos, en su mayoría jóvenes, protestaron hoy en la ciudad india de Dharamsala para conmemorar el 58 aniversario del Día Nacional de la Sublevación Tibetana. Los manifestantes, algunos vestidos con ropa tradicional y otros con camisetas occidentales y vaqueros, lanzaron consignas en contra del gobierno chino mientras portaban banderas tibetanas. Un gran número de hombres y mujeres también se pintaron en mejillas y frentes los colores de su bandera que está prohibida en China y leyendas como Salven el Tíbet y Tíbet Libre. Mientras tanto, decenas de jóvenes activistas se congregaron en la ciudad india de Bangalore para participar en el Congreso Anual de la Juventud Tibetana, evento en el que celebran esta cultura y discuten estrategias para protestar y resistir el dominio chino sobre la región autónoma del Himalaya. Durante el Congreso también se rendió homenaje a los familiares sobrevivientes de los tibetanos que continúan resistiendo la ocupación china, ya que según la declaratoria del Congreso, desde 2009 a la fecha, al menos 151 tibetanos, tanto en casa como en el exilio, se han autoinmolado para protestar contra la ocupación china. Los asistentes al Congreso acusaron también al gobierno de China de hacer todo lo posible para borrar al pueblo tibetano, su historia, cultura y lengua, así como de oprimirlos para imponer duras políticas que violan todo derecho fundamental consagrado en las Naciones Unidas. ¡Gracias!